Tiene que venir una especie de dictador de derecha, que no, obviamente, que no viole derechos humanos, pero que haga las cosas fuertes. Felicitaciones. Así es como la oposición tendría que salir para que andan mintiendo. Si eso es lo que quieren, si quieren un dictador de derecha, y dice, acoto que no viole derechos humanos. A ver, que me cuente un ejemplo en el mundo de un dictador de derecha y de izquierda que no viole derechos humanos. Es un contrasentido. Pero lo dice abiertamente. ¿Por qué los otros se llenan la boca que sí, que la institucionalidad, ¿por qué? Salió y dijo la verdad. Yo saludo a Adriana García de la U. La felicito. Reconozco su sinceridad. Si su papá y los amigos de su papá y los que con su papá quieren que se tome palacio de gobierno por vías que no son democráticas, porque ellos perdieron la elección y a él lo jubilaron tempranamente porque cerraron el Congreso constitucionalmente, deberían seguir el ejemplo de Adriana García de la U. salir y decir, esto es lo que en realidad queremos nosotros. ¿Para qué están todo el tiempo que la democracia, que la institucionalidad democrática, que el Estado de Derecho, que nosotros queremos esto, que el desarrollo, que la posibilidad, que las tonterías? Ahí está. La señora lo dice con total claridad y así es como deberían hablar. ¿Para qué todos los días nos desgastamos diciendo, no, en realidad eso sirve lo que piensan? Salgan y digan eso y ya está, y peleen por eso y saldremos a defender la democracia de eso. Esta vacancia va a tener su cuota de sangre. Para la señora Adriana García Belaúnde y el señor Montoya, tenemos pues al dúo Pimpinela de la oposición golpista. Va a tener su cuota de sangre. ¿A qué se refiere el señor Montoya? No lo sé, pero lo imagino. Y eso hay que combatir.